Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel por Oración del U.S. y vamos con Mateo 12, del 25 al 26. Miren esta cancha de fútbol tan bonita, aquí en Flamingo Park. Miren lo que es esta. Esto está precioso realmente. Mateo 12, del 25 al 26. Jesús no era tan jibarito, tan santito. Tan dócil, tan pausadito, o tan débil, como mucha gente piensa. Jesús era un tipo muy hábil. Era jovencito, es cierto, pero él venía premunido del Espíritu Santo. Y era un tipo que tenía una visión global, un 360, un 360 de las cosas. Entendía qué cosa era lo que estaba pasando, producto de qué cosa es lo que había pasado, estaba pasando y pasaría eventualmente. Pero en este caso Jesús sabía lo que estaba pasando. Se le estaba acusando de... Se le estaba acusando de echar demonios porque el mismo Belzebú, el mismo demonio, Satanás, Lucifer, vivía, convivía con él, dentro de él. Entonces Jesús les responde en términos geopolíticos y acá yo quiero que ustedes me sigan porque quiero que observen el pensamiento de Jesús. Vamos a mi Biblia que está matada y vamos al pasaje, vamos al pasaje Mateo, 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 esta es mi Biblia, Mateo, Mateo 12 del 25 al 26. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, escúchenme bien esta parte, ¿ok? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Escuchen el pensamiento geopolítico de Jesús. Primero, está hablando de todo reino dividido, reino, ya estamos hablando de ciencias políticas. Y después está hablando de ninguna ciudad o casa dividida, casa, la propiedad que eventualmente tienes, ¿ok? De modo que Jesús no era cualquier pajarito, ¿ok? De estos que andan por ahí, ¿no? Yo puedo ser uno de ellos. Débil, que dice cualquier tontería o que no entiende las cosas. Puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera, menos Jesús. Jesús la tenía muy clara. Esta declaración, esta declaración, en Mateo 12, 25, 26, no es otra cosa que la esencia, ¿ok?, de la forma y el entendimiento geopolítico que tenía Jesús de las cosas. ¿Cómo se te ocurre a ti, le está diciendo, que yo voy a echar demonios, producto de tener un demonio dentro de mí? ¿Cómo se te ocurre que yo soy Satanás? Porque si yo tengo a Satanás dentro de mí, y estoy dividido, no puedo echar demonios. Este criterio geopolítico da cuenta de la madurez, de la madurez de Jesús, y de la altura de Jesús, y del entendimiento de Jesús, ¿ok? No nos olvidemos que en aquel entonces ya habían acontecido algunas guerras en toda esa área, ¿ok?, en toda esa área, el área de Persia, el área de Egipto, el área de Grecia, ya Alexander el Grande había hecho locura y media, ¿ok? El Imperio Romano tenía capturado toda esa zona, incluso Israel, era parte del Imperio Romano, ¿ok? Y a Cristo le tocaba vivir ese momento. Pero Cristo vierte ese pensamiento como si fuera el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, ¿ok? Una suerte de Netanyahu, ¿no? Una suerte de Sharon, una suerte de Isaac Rabin, ¿no? Primeros ministros de Israel, por supuesto. Y Sharon desde la guerra de los seis días, del 67. El pensamiento de Jesús es un pensamiento geopolítico de guerra. Jesús estaba preparado para la guerra. Por eso le menciona a uno de los altos dignatarios, cuando iba a ser crucificado, cuando ya iba a ser crucificado, que él podría fácilmente llamar a legiones de ángeles. Legiones, otro pensamiento, otro criterio, otro concepto geopolítico. Geopolítico quiere decir, quiere dar cuenta del hambre de las naciones de extender su territorio en términos físicos, socioculturales y sobre todo económicos, ¿ok? Esa es la geopolítica. Entonces, Jesús no era cualquier jibarito, no era cualquier fulanito que andaba diciendo cosas raras, o que decía las cosas claras. Pero también queda claro que sus apóstoles no le entendían lo que estaba diciendo. ¿Ok? Porque, claro, este es un pensamiento un poco altivo, ¿ok? Un poco maduro para la época. Si quizás Jesús hablaba con un general, un guerrero, ¿ok? Un centurión, le iba a entender. Pero sus apóstoles eran apenas pescadores, era gente muy simple, gente muy humilde, gente que no entendía de estas cosas. Y la gente que lo seguía, que de alguna manera lo escuchaba, era gente del pueblo. Muchos eran además samaritanos. ¿Ok? De modo que no, 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 en realidad no entendían lo que estaba pasando. No se les puede exigir tampoco que entiendan, ni sus mismos apóstoles entendían. Pero yo quería que ustedes vislumbraran de alguna manera que Cristo tenía ya estas observaciones, ¿ok? Por algo, ha redundado hasta el día de hoy como el más grande gerente de ventas y marketing. Nadie ha vendido más que Jesús. Esta Biblia, que está acá, no la mía, por supuesto, es el libro más vendido de la historia de la humanidad y que ese es el producto más vendido de la historia de la humanidad. Y podríamos decir que el pensamiento de Jesús disculpen lo que voy a decir, pero vamos a tomarlo desde el punto de vista humanista es la filosofía de vida más vendida en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Lo cual es mucho decir. Jesús sabía perfectamente lo que decía y al dar cuenta de cómo se divide un reino, de cómo un reino puede ser tomado, cómo una ciudad puede ser derrotada. Dice mucho. Dice la capacidad que tenía Jesús de tomar decisiones. Si hubiera querido y que ese ese judío de treinta y pico años que entró a Jerusalén montado en un burrito en realidad era un gran general. Yo soy Miguel para Oración.US desde acá, desde Flamingo Park, South Beach, Florida. Chau, chau. Ya regreso. Chau. Chau. Chau.